Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gente. Soy Santi de Punta de Lanza. Vamos esta noche, tal y como habéis votado en Twitter, con John Tiller, Kursk 1943, Panzer Battles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Os voy a comentar el escenario que he seleccionado. Es uno de 12 turnos, es un ataque alemán y es sobre la colina 228.6. Si se oye muy alto el sonido del juego, decídmelo por el chat. Dice aquí, aunque vosotros ya veis ahí el escenario, yo me he hecho un pantallazo de la descripción del escenario y dice que estamos en el Borska River, al noroeste de Belgorod, el 4 de julio de 1943. ¡Ey! ¡Hombre, Nicolai! Gracias por ese primazo, además, ¿no? Sí, te has suscrito con prim, fenomenal. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Nicolai. Gracias. Bueno, como se iba diciendo, pues... 4 de julio de 1943 es un escenario de tipo batallón para luchar alemanes como humanos, o sea, el jugador humano como alemán y el soviético con la inteligencia artificial. Aquí nos dice que el Stunbarfureth Rudolf Sanklich, del 2º batallón del SS Panzergrenad y Regimiento 2, se le ha dado la tarea o la misión de limpiar la colina 228.6. La colina... A ver, la colina... Vale, nos daría una posición privilegiada para nosotros, ahora mismo está dando una posición privilegiada a los observadores soviéticos para llamar a la artillería y a los lanzadores de rocket launcher, de estos, los katiuskas, me imagino. Y así entorpecer las... la preparación del esfuerzo alemán para esta ofensiva. Dice que el asalto principal comienza en la madrugada del día 5 y es imperativo que la colina sea limpiada de defensores soviéticos. Vale. Pues nosotros tenemos que asaltarla, tenemos sólo 14 turnos y los soviéticos tienen que mantenerla. Vale, vamos a minimizar esto. Tenemos este headquarter, ¿vale?, que es el que nos han hablado que teníamos, con 55 hombres. Tenemos 3 unidades de mortero de 8 centímetros, de esa que nos gusta tanto en el... en el combat mission. Y luego tenemos... la octava compañía del SS Paz, el Granad y el Regimiento 2. Vale, octava... de la octava compañía, más unidades. Más unidades de la octava compañía. Pioneros, de la 19. Compañía... Sexta, creo que esos son 6. Joder, veo a menos que un gato de cayola, ¿eh? Si veis que el sonido del juego está alto, decírmelo, ¿vale? Porque... porque luego se... me lo dicen en YouTube, que... que no se me oye a mí. O sea que... si lo veis que suena muy alto, me lo decís. Este es también de la sexta compañía. Dos de la sexta compañía. Y de nuevo un... un ingeniero. Digo, perdón, un pionero. Un pionere para limpiar minas. Vale. ¿Qué tengo que asaltar? Tengo que asaltar esta colina, la 228-6. Como veis hay muchos puntos de victoria aquí. Y la 205... 225... está aquí. Es de noche. O sea que nuestras... nuestras unidades... ven muy poquito. Acabo de seleccionar... una. A ver que vea que se ve ahí bien. Y fijaros que... casi no ve. Solo ve un cuadrado por delante. Lo que pasa es que son muy pocos turnos. Entonces tengo que intentar llegar con la mayor rapidez posible. Pues... eso es lo que ve y... y esto es hasta donde se puede mover. En las interrogaciones entiendo que puede haber unidades rusas. O sea que... puede estar bastante... complicado moverse... en modo traveler, en modo viaje... y me pueden fundir. ¿Vale? Así que vamos a ver cómo... cómo lo hacemos. La carretera me da un poco de miedo... y veo que... hay bastantes objetivos aquí al norte. O sea que yo creo que... voy a intentar conseguir rápidamente... estos tres objetivos del centro... y luego intentar ir a por estos tres objetivos. Aquí tengo otra unidad de mortero, ¿vale? que ya está desplegada. Y aquí atrás tengo el headquarter. Vale, pues vamos con... con las unidades. Vamos a ir moviendo este... estos son 48 hombres, pues... vamos a poner... hasta donde se podría mover... salvando los puntos de... y yo creo que aquí ya está lo suficientemente cerca. Lo voy a desembarcar. Vale, vamos a poner que... aguante los puntos de... de viaje para que... los puntos de movimiento... para que me pueda desembarcar luego... las tropas. Vale, así ya no los llevo en modo travel. Vale, aquí llevo dos. Vamos a poner igual. De momento no me he cruzado con ninguna... unidad soviética. Vale, y estos son los pionere. Son dos de pionere. Estos tengo que llevarlos. Creo que estos me voy a arriesgar un poquito más... porque son los que más rápido deben de moverse. Porque esto me imagino que estará todo fortificado. Y tendré aquí minas y... y barreras y de todo de los rusos. Si no, no me darían... yo creo que pioneros. Y los morteros. Los morteros... Creo que voy a mover el... el headquarter, que lo tengo aquí. Lo voy a poner en modo travel. Lo voy a mover hasta aquí. Este igual, modo travel. Y los voy a ir agrupando. Y... esta otra parte de aquí... Vamos a ver hasta dónde ven estos. Digo, perdón, hasta dónde se puede mover... con... Pues es que tengo un ordenador, como sabéis, muy viejuno. No sé a qué calidad se está emitiendo. A ver, calidad automática... ¿Qué da? ¿6,8? ¿6,48 o algo así da? Si es un ordenador de oficina y... y entonces no me da para más. 6,48 es muy poquito. No sé por qué. Normalmente en otros juegos... lo hace a más. O lo emite a más. No sé por qué en este, que encima es más viejuno, también el juego. Pero... Espero poder cambiar el ordenador en breve y... y que emita configurarlo para que emita... para poder streamear a más... a mayor configuración. Hola, buenas noches, Hollywood. Bienvenidos a todos. Oye, que veo que estamos aquí 7, me da un alegrón. Claro, es verdad. Si sigue a mejor calidad, o sea, con mejor calidad, pues se vería mejor. 6,48 no me parece mucho. Pero bueno, no... De momento no tengo opción de cambiarlo. Ya me dice que es inestable el directo. A ver si... Llevo comprándome... O sea, llevo mucho tiempo comprando piezas a... a cerrar. Llevo muchos meses comprando diferentes piezas según he visto diferentes chollos. Y ya tengo casi todo a punto de poder hacerme un ordenador nuevo. La gráfica, ¿no? Que la gráfica es una... 1060 creo que tengo hace poco. Que la cambié hace poco. Y esa no la voy a cambiar. Pero el resto de componentes sí he ido comprando. Vale, vamos a ver aquí... Sí, sí, está muy caro. Por eso he ido... Sigo una página de esas de chollos, de informática y tal. Y entonces te dicen... A lo mejor en Amazon Alemania o en PC Componentes o en algún sitio de estos están... cuando hacen ofertas así brutales. Y he ido cogiendo... He ido comprando diferentes elementos, pero ya os digo... A lo mejor a lo largo de... Llevo un año o año y algo poco a poco comprando diferentes elementos. Y ahora que me acuerde de montarlo, porque hace 25 años o más que no me monto un ordenador. Vamos a ir moviendo a estos. Vale, está ido por la carretera y se ha parado aquí. No entiendo por qué este cuadrado se ha puesto aquí, pero no quiero toparme... Si hay algo aquí de los rusos, no quiero toparme con ello. A ver cuántos movimientos le quedan. Vale, perfecto. Y le quedan... 35. Vamos a ir moviendo todo lo que pueda. Y estos los pionere más. Uy, va. Uf. Ha pasado por aquí por el camino. Ha pasado por aquí por el camino y se ha cruzado con algo. Aquí hay un Russian Bunker. Uf, pues ha tenido una suerte de flipar. Lo hemos pasado sin que la hayan atacado. Vale, yo creo que mejor... No sé si de estas interrogaciones me va a salir algo. Seguro que aquí, me imagino, si hay un... Un Bunker ruso es porque... Porque habrá unidades rusas. Vale, pues vamos a finalizar el primer turno. Vale, vamos a guardarlo. Yes. Vale, finaliza el turno. Turno 2 de 12. Pues ahora ya sé que... Vamos a hacer una aproximación. Vamos a desembarcar... A los pionere. Vamos a seleccionar de uno en uno. Vale, aquí hay unos obstáculos. Russian Obstacles. Y supongo que este ya se ha quedado sin movimiento. Movimiento 6. Ya no puede ponerse encima para limpiarlo. Y este que tiene movimiento 18... Pues igual. Se me queda ahí con movimiento 6. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser protegerlos. Apilando unidades al lado de ellos. Si veis alguna cosa que hago mal... Vosotros también decidme. Que ya sabéis que yo soy muy nuevo en el... En el Panzer Battles. Vale, aunque debo reconocer que me gusta mucho... Sobre todo el... El tamaño... De... De la batalla. Y de las unidades. Pero también es cierto que no he probado... Ni los Panzer Campaigns... Ni esos otros. Que son con más volumen. Que seguro que también están fenomenal. Vale, vamos a ver... Vamos a desmontar a estos. Vamos a seleccionarlo. Vamos a desmontarle. Nos quedan 18 de movimiento. Vamos a ver hasta donde se puede mover. Voy a intentar... Yo creo que concentrar... Aquí en estos dos. Y ya tirar hacia el norte. Vale, pues estos... Vamos a poner que... Salven puntos de movimiento. Perfecto. Pueden venir hasta debajo del pionero. O de la unidad de pioneros. Y desmontar. Creo que he movido aquí... Ah, no. Y estos morteros, pues... Yo creo que ahí pueden estar bien. Y esta última unidad... Lo he acercado ahí hasta el máximo que he podido. Y no le da tiempo de desmontar. Vale, a lo mejor tenía que haber desmontado los morteros. Vale, la única artillería que tengo son los morteros y aviación no tengo. Vale, pues finalizamos el segundo turno. Bueno, ya han pasado dos de doce. Tercer turno. Vale. Primero los... Eh... Los pioneres. Vamos a ver lo que ven. De momento ahí no hay nada. Vale, aquí han recibido ya fuego enemigo y están limpiando un campo de minas. Entonces, entiendo que no puedo subir mis hombres al campo de minas. Ahora, si los meto aquí a estos, me imagino que entonces les haría saltar por los aires. Vale, voy a meter a los pioneros aquí. Y van a quitar los obstáculos. Y estos que se queden aquí atrás. Todos estos a desmontar. Y de aquí también el pionere. Ahí hay una barrera. Le quedan veinte de movimiento. Y aquí está limpiando minas. Así que todos estos... Aquí. Y este, pues... Aquí. Vale, vamos a ver ya si con la artillería... Puedo disparar a algo. No. No. Acaban de desmontar. No puedo disparar a nadie. A ver, vamos a deseleccionarlos. No. Vale, pues ya nos hemos aproximado. Ya vemos aquí dos unidades rusas. Esta tiene menos de cien hombres. Esta tiene menos de cien hombres. Están en bunkers. O sea que tendré que asaltar. Entiendo que lo que hay que hacer es asaltarlos. Y ya por lo menos los pioneres están limpiando. Pero también se van a llevar el fuego enemigo. Ha caído uno de los pioneros. Otro. Otro. Joder. Otro. Vale. A vosotros no lo veis, ¿vale? Porque no he conseguido que se muestre el cartelito. Pero aquí me dice... Que una unidad ha limpiado minas y obstáculos. Otra unidad ha limpiado minas y obstáculos. Tres unidades han limpiado minas y obstáculos. Y ya tenemos... ¡Ey! Pino y Cele. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Vale. Este, como ya he limpiado aquí... Este pionero... Le voy a mover... Aquí. ¿Vale? Y también hay obstáculos. Pero ya estos... Sí que los puedo mover aquí. Este que estaba moviendo... Con la barrera... Vale. No puede moverse ahí. Pero sí puedo moverlo aquí. Este ya ha limpiado ahí. No, no. O no que recuerde, ¿eh? No uso ninguno. Lo que pasa es que son... Creo que no, ¿eh? Lo que pasa es que los tengo ahí instalados hace... Hace muchísimo. Así que no lo sé. Mira, Nicolai. Te ha salido ahí el... Llevas el... Al escribir... Es que llevas un first ahí delante. Ese es un galardón que te da el... Twitch. Por ser uno de los diez primeros en suscribirse al canal. ¿Vale? De momento solo creo que hay dos. Que lo lleváis el galardón de first. Vale. Vamos a seguir aglutinando fuerzas para... Para los asaltos. Y... Vamos a ver si ahora ya con los morteros... Podemos ir metiéndoles algo de caña. Espera. Estos no me gustan aquí. Muy bien donde los tengo. Los voy a poner en modo travel. Vale. Ya no los puedo bajar. A este creo que sí que lo puedo desmontar. Y todavía no sé por qué. Me sale en gris. No puedo atacarles. Hombre. Hola Sam. Buenas noches. Sí, mira. Sam también sabe que he hecho un... Un icono nuevo. He hecho una cruz. De los alemanes. Está en los iconos especiales del canal. Así que ya podéis ahí utilizarlo. Utilizarlo. El... El... Blankenkroids de la... De la Wehrmacht. Pues creo que no puedo hacer mucho más. No sé con estos... No sé si atreverme a disparar. Vale, nuevo effect. Vale, aquí nada porque es un pionere y está limpiando obstáculos. Aquí sí que tengo tres. Vamos a intentar... Vamos a ver si... Vamos a ver si puedo asaltar esta posición. Sí. Vale, no ha surtido el... El asalto pero... Yo creo que tengo que... Que es imperativo que vaya... Que vaya asaltando. Vale, pues finalizamos turno. Vale, vamos a ver si la conquisto rápidamente. Yo sinceramente no creo que me dé tiempo a... Estamos en el turno 5. No creo que me dé tiempo a conquistar todos... Todos estos... Baluartes rusos. Vale, este ya no está limpiando nada. Aquí hay minas. Vamos a coger a este pionere. Aquí hay minas. O sea que estos dos a limpiar. Este se va a venir aquí. Este ya ha limpiado todo. Así que vamos a moverlo. Le quedan 8 de movimiento. Vale, lo bajo ahí. De aquí... Los que... Vamos a bajar los morteros. Vale, y vamos a empezar a darles caña con la artillería. Vale, bueno, no ha hecho mucho. Aviación no tengo. Así que aquí tengo ya... Están en Disrupted. Vamos a hacerles un asalto. Con estas dos unidades. A ver si tengo suerte. Y entonces desvío estas hacia arriba. Vamos a saltarlos. Vale, deben de quedarles pocos. Vamos a resolver. A ver si hay suerte. Perfecto. Y encima ahora lo que voy a hacer es que como todavía les quedan puntos de movimiento... Seleccionándolas... Si las selecciono les voy a disparar. ¡Ah! ¡Qué pena! Vale, pero ya he tomado uno de los... Uno de los puntos. Se han quedado con... Bastantes hombres, aún así. Entonces, aquí tengo tres. Aquí tengo uno. Estos de aquí. Los voy a subir ahí. Yo creo que ya no les va a dar para asaltar. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Dos no tienen ya puntos suficientes para asaltar. Pero uno sí. Y estos tres también van a asaltar. A ver si tenemos suerte. Y resolvemos el asalto. Han resistido los rusos. Este primer envite. En esta... Aquí. En este... En este... Punto fuerte. Y bueno. Pues nada. Aquí ahora dejaré solo a uno. Yo creo que voy a dejar a uno que... Sean pocos hombres. Quizá estos que son... MG. Una MG. Y con el resto voy a ir a... A saltar. Fin de turno. Atacan a los rusos. Oh. 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 Gracias por ver el video. Vale. Tenemos dos pioneros. Es turno 6 de 12. Ya llevo la mitad de la batalla. Y fijaros cómo voy. Vale. Estos de aquí. Vale. Aquí se va a poner a limpiar minas. Esto va súper rápido. Vale. Estos ya han limpiado, así que los retiro. No. Este qué pasa, que no se puede mover. Joder con las retiradas, qué malas son. Bien. Movimientos 16 de este. Este creo que no puede meterse aquí a limpiar. Bueno, pero por lo menos una unidad sigue limpiando. El resto ya ha limpiado. Y encima aquí me vienen por detrás. O sea que me pueden hacer la 13-14. Este lo voy a subir. Y lo desmonto. Vale. Entonces... De aquí. De momento voy a dejar solo... No sé si me da para pasar de aquí a uno. A este. Vale. Vale. Ya me lo he llevado ahí. Y ahora selecciono a estos dos. ¡Ay, coño! Ahí no había limpiado. He perdido 7 hombres porque me he metido en una zona de minas. Vale. Y les quedan 7 movimientos. Vale. Pues con estos dos... A saltar. Con estos tres... A saltar. Vale. Vamos a resolver el asalto. Los morteros parece que no han hecho nada. Perfecto. Venga, conquistado. Bueno. Pues estos... No sé si les da para salir del campo de minas. Y aquí voy a dejar también solo una... Este. Dejo el de la MG. Y el resto... No sé si son pocos. Los voy a mover aquí ya para... Asaltar esta siguiente posición. Y finalizamos turno. Ya no tengo... No tengo nada más que hacer. Ya he utilizado la artillería. No tengo aviación. Y ya hemos tomado dos de los puntos. Joder. Ese como se ha movido de rápido. Bien. Disrupted. Bien. Uy. Hostia. Ahora me viene otro por ahí. Siempre hay muchos rusos. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a coger... A una unidad de pioneros. Y la meto ahí. Y esta unidad de pioneros. La meto ahí a limpiar minas. Y esta a limpiar minas. Vale. ¿Estos cuántos son? Veintitantos hombres. Pues voy a... No sé si asaltarlos. O simplemente dispararlos ahora que están en Disrupted. Vale. Y con los movimientos que les quedan me voy a mover. Por lo menos para avanzar un poco. Ya no me da para moverme. Les quedan diez y tantos hombres. Vale. Vamos a ver la artillería. Vale. 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 Claro, como están en Bunkers no le hace nada. A lo mejor tendría que estar disparando en otro sitio. Vale. Vamos a seleccionar a esta. Vale. Y no mucho más. ¿Y aquí puede disparar? No. ¿Y aquí? Sí. Vale. Ha perdido dos hombres más. Vamos a seleccionar a esta. Vale. Le quedan... Cinco hombres al ruso le quedan aquí. En esta unidad. Tres hombres. Vale. Esta ya no me preocupa. La pena es que estos no los puedo mover. Y con todos estos vamos a asaltar la posición. Que entiendo que en el primer asalto no tendré mucha suerte. Venga. Vamos a resolver el asalto. Nada. No ha habido suerte. Pues listo. Vamos a por el siguiente. Bueno. Vamos a por el turno de los rusos. Me llegan unidades de refuerzo. Vale. Tengo todas estas unidades de refuerzo. Esta unidad aquí no me gusta mucho. Vamos a ver hasta dónde se puede mover. Bueno. Y esta unidad aquí tampoco. Tampoco. Y me gustaría moverla. Ay, coño. Ahí hay minas. Coño. Pero no paséis por las minas. Joder. Con pasar por las minas. Y no paséis por las minas. Vale. Movimientos cero. Estos me han venido en este turno. Así que ya se están moviendo. Finalizamos turno. Vale. Esa unidad ya está eliminada. Vale. Vaká. ¡Gracias! Uff, ahí he perdido un hombre... Uff, yo no veo que vaya a poder conseguirlo... Vale, me dice que hay una unidad isolated, que es esta de aquí, ¿vale? Y luego los pioneres, es turno ya... ¿Los introvantes en el mapa? Pues que es de noche, o bueno, perdón, eran el amanecer, entonces la visión de las unidades ahora ya es más alta, o sea, porque ya he ido amaneciendo, al principio se lo veía en un cuadrado delante, y es donde se supone que hay unidades rusas, pero no lo sabemos. Entonces yo he avanzado con mucha ligereza, pero me podría haber topado con más unidades rusas de las que hay. Este me está fastidiando aquí mucho, porque pretendía subir con estas unidades al norte. Vale, vamos primero con la artillería. Vale, espera. Vamos a cerrar esto. Para que se vea así mejor el mapa. Vamos a disparar a estos que están... En campo abierto. Vale, vamos a disparar con este. Vamos a seleccionarlo. ¿Cuántos rusos son? Muy poquitos. No llegan a la veintena de rusos ahí. Y yo tengo 33 hombres, bien. Vale, con estas dos unidades que son aquí ya las que no voy a mover... Están... Están aquí... Joder. Están ahí bien emplazadas. Pues nada, lo que voy a hacer con ellas es estas unidades que están... Pues las voy a ir diezmando un poco. Vale, estos dos... Vamos a... Vamos a... Vale, están disrupted, o sea que están desorganizados. No me causan ya mucho problema. Creo que ya no me quedan puntos para disparar. No, ya no. Y vamos a ver... Vamos a ver este... Los ingenieros... O sea, los pioneres, perdón. Ese va a limpiar ahí minas. Ese obstáculos. Y ese ahí no tiene nada que hacer de momento. Vale, vamos a desmontar a este. Vamos a seleccionarlo, vamos a desmontarlo. Movimientos cero. Vamos a... Vamos a... A este... Desmontarlo. Y todos estos... Ah, mira, tengo contracarros. Pues los contracarros... O sea, tengo dos packs. Los packs... Los 75 packs, que yo creo que son 75... No son pack 38, perdón. Sí, los pack 38 los voy a mover... A estas dos posiciones. Por si los rusos me vienen con tanques. Así que esos dos... Vamos a ver hasta dónde se pueden mover. Vamos a ver... Vale. Los dejo aquí y a la siguiente ya los muevo más. Esta unidad, que es la que está... Isolated, pues... ¡Ay, coño, con las minas! ¡Joder! Anda que no ha perdido hombres por estar ahí las minas. Y no darme cuenta. Y estos tienen mortero. Bueno, pues estos los voy a acercar. El mortero lo voy a... Desplegar. Y las dos unidades de infantería... Las muevo hasta ahí. Vale. Estos ya movieron todo. Ahora me queda asaltar con estos. Venga, a ver si tenemos suerte. Perfecto. Hemos echado otra unidad de rusos. Y aquí te tendré que dejar un... Uno. A ver si llega a este, que está muy lejos. Bueno, son 105 hombres, ojo. Pues uno de los que tenga menos hombres, 43, 40. A lo mejor dejo uno de estos ahí. Vale. Y finalizamos turno. Bien, bien. Ese que vaya sufriendo. Bien. Y ese también, que vaya ahí sufriendo. Vale. 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 Bien, bien, bien. Un hombre. He perdido ahí. Un hombre. Vale. Ahora me dice que tengo un montón de unidades isolated, o sea que están fuera de control, ¿no? Del área de control. Vale, pero yo creo que eso enseguida lo voy a arreglar. Vamos a ver con... Esta unidad me fastidia mucho porque no me permite avanzar todo lo rápido que quiero a intentar conquistar estos... Estas casillas. Vale. Vamos a hacer primero la artillería. Bueno, antes vamos a ver cuántas unidades les quedan aquí. Aquí le queda un hombre, o sea que no me preocupa. Aquí le quedan 10 hombres o menos, no me preocupa. Y aquí le quedan menos de 20 hombres. Pero bueno, son las unidades que tiene. Y esta de aquí, en el bosque, esa de ahí, puede ser una candidata a recibir la artillería. Vamos a probar esta primero. Qué pena. Joder. Ahí no era esa. Joder, no cae ni un hombre, macho, con los morteros. No ha caído nadie. No tengo aviación. Vale. Los contracarros. Voy a seleccionar uno de ellos. Vale. He tenido suerte, ha llegado ahí, así que lo... Lo desmonto. Vale. Vamos a coger esta unidad y vamos a disparar. Vale. Limpiamos ahí. Vale. Vamos a coger ahora este otro contracarro. Y lo voy a meter... A ver, perdón. Lo selecciono. Y lo meto aquí. Bien. Y lo desmonto. Vale. Así ya están en esas posiciones fortificadas. Y ya están ahí preparados para... Vale. Vamos a saltar aquí. Vale. Así me quedan 10 de movimiento. Estos son los que estaban isolated todos. Que yo creo que ya estarán recuperados. Estos son 43 y 40 hombres. Aquí tengo 45, 38, 40, 41. Pues el del 38 lo voy a dejar. Y el resto lo meto ahí. Y estos dos de momento los meto aquí. Y ahora este que tiene todavía 28 puntos de movimiento. Vamos a ir dando a este, cera. Vale. Que le quedan ya menos de 10 hombres. Así que no me causa... Mayor problema. Vale. Vamos a ver aquí... Nada. Quedan muy poquitos hombres. Aquí ya no me queda nada para luchar. Ahora tengo que mover los... Los ingenieros. Los pioneres. Es que lo tienen todo petado de minas, los rusos. Minas y minas. Y este lo tengo que sacar de ahí. Vale. Estos los desmonto. Meterlos aquí es un poco... Una locura. Y estos que van a hacer. Estos tienen movimiento 16. Tampoco pueden... Vamos a atacar aquí. No, ya no pueden... A ver, lo selecciono. Moral B y C. Vale, me quito eso de ahí en medio. Y... Bueno, sí. Los voy a subir. No vaya a ser que la siguiente no puedan asaltar. Vale. A ver, ¿y aquí cuántos hombres hay? Muy pocos. Pues vamos a perseguir a estos. Vale. Vamos con estos también. Ya están en Disrupted. Ya están desorganizados. Les quedan solo 7 hombres. Así que vamos con estos. Me quedan 10 de movimiento. Creo que puedo atacar una vez. Vale. A la siguiente ya puedo moverlos. Pero a ver ahora qué turno es. Ahora toca el movimiento de los rusos. Y creo que yo ya he movido todo. 10 movimientos. 7 movimientos. 4 y movimientos. Aquí ya están estos. Pues vamos allá. Vamos a darle a fin de turno. Vamos a darle a fin de turno. Buah, ese ha sido el contracarro, ¿eh? Le ha echado ahí un Disrupted a esa unidad. Vamos a dar de turno. Vamos a darle a Stalin. Vamos a darle a poco. Vamos a darle a Twitch. Ahora vamos a darle a la blatpa. Vamos a darle a aquí. Vamos a darle a ti 마음. Vamos a darle a laändig pero a la izquierda. Vamos a darle a la misma nehme a la línea, ¿eh? Vamos a darle a esta. Vamos a darle a favor. Vamos a darle a Pitca. Vamos a darle a пох kehcayar. turno 10 de 12 vale, ya no tengo a nadie isolated y las 3 1, 2 2 unidades han estado limpiando minas vale, pues yo creo que a estos los voy a mover aquí que ahí hay minas este vale, y si eso en el último turno pues también intento atacar con estos vamos a ver estos hasta donde llegan vale, este ya me llega hasta aquí y estos no, que pena no sé si los puedo poner en viaje en traveler mode nada, me quedo igual al desmontarlos ya me quedan aquí 6, ya no me llegan pero bueno, a la siguiente a lo mejor pues vamos a intentarlo vale, estos de aquí vamos a quitar esta visión para que se vea mejor estos están aquí disrupted o sea que ya no no me interesan para nada estos nada y aquí si tengo que dejar el que menos hombres tenga que es ese de 38 estos dos los voy a mover aquí al bosque y ahora ya bueno, vamos a ir primero con la artillería esta unidad que está ahí fuera no vayan a intentar reforzar ah, mira este mortero es de 12 centímetros pero nada nada como están en el búnker estos no sé si pueden no, estos han quedado con movimiento cero vale, pues vamos a saltar ahí y con estos igual vale, asaltamos desde estos dos lados esta es la única unidad que tenemos ahí resolvemos el asalto uff lo han resistido creo que me voy a quedar con un punto o dos sin coger y creo que ya no tengo nada más que hacer porque estos no pueden disparar ya ah, perdón no sé si los selecciono mejor nada 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 y estos nada pues finalizamos turno ya no hay nada más que hacer ahí van los morderos rusos voy voy Qué pena que los morteros no hagan... No hagan nada contra los bunkers. ¿Cuáles son las unidades que no identifico? Joder... Joder, cómo disparan los rusos, coño. Sí, pero yo creo que se refería a los interrogantes rojos en grande del mapa. Eso yo creo que es como es de noche, o como ha empezado de noche, pues que es donde probablemente... Turno 11 de 12, donde probablemente hubiera unidades rusas pero no las tengo identificadas. Otra cosa es como por ejemplo aquí, que sí, que sé que hay 40 y algo hombres pero no sé ni qué movimiento tienen, ni qué moral, ni qué fatiga. Estos rojos es que, pues eso, que hay rusos por esta zona y no sé en qué zona están. Como luego hemos visto que ha salido de por aquí alguno y por aquí han salido algunos. Sí, estos rojos de aquí es eso, pues posibles, pero yo creo que son posibles. Que no quiere decir que eso, que hay algo ahí, pero que también puede no haberlo, ¿eh? Yo creo que de todas las interrogaciones... Bueno, a lo mejor sí, no lo sé. Pero yo creo que no de todas han salido unidades rusas. Vamos con la artillería. Vamos a dar aquí cera. Sí, efectivamente, como un informe de inteligencia. Solo un hombre... Uf, este me llama. Qué pena, si se hubiera cargado un cañoncito... Joder, con los morteros. Si es que están... Bueno, ya son 30 y algo hombres. Pues no me queda mucho por hacer. A ver estos cuantos movimientos tienen. Los suficientes para asaltar ahí. Los suficientes para asaltar ahí. No sé si intentar asaltar... Creo que voy a resolver el asalto. Solo con estos dos. Y si solo asalto con este. ¿Cómo lo veis vosotros ahí? ¿Asalto con dos o asalto con tres unidades? Yo creo que solo con dos, ¿no? Yo creo que estos están... Estarán tocados, yo creo. ¿Con dos unidades o con tres? O sea, prefiero con estos dos apilamientos o con tres apilamientos. Yo creo que con dos. Voy a asaltar. Sin disruptes es difícil ya. Pero yo creo que... Hay que arriesgarse, sí. Vamos allá. Vale, caen los rusos. Ay, lo malo es que aquí no he limpiado. No, no, no hay tiempo. Este es el... No voy a conseguir todos los objetivos. Porque con este no voy a... Bueno, me queda un turno. Vamos a ver. Estos dos... Se suben aquí. Y van a asaltar. Esta posición... Sin miramientos. Y estos que también son unos cuantos hombres... Van a asaltar. Vale. Hay uno que no va a asaltar. Porque hemos excedido el... El... El número de apilamiento. Sí, sí, muy bien, muy bien, eh. Vamos a resolver el asalto. Vale, siete, doce. Aquí hay uno que no ha asaltado. Que es este de aquí. Que asalte ahora solo. ¡Perfecto! Perfecto, chicos. Perfecto. Bien. Y estos que les queda movimiento, yo creo... No, no les queda movimiento para meterse. No creo que me la... No creo que me la hagan retroceder. Sí, efectivamente. Ya con la técnica de los rusos. Directamente sin... Sin contemplaciones a asaltar. Vale. Pero... Creo que no puedo meter a nadie ahí. Bueno, tengo este con movimiento 28. Vale. Ya he metido dos unidades aquí. Y estos movimiento 2 y movimiento 2. Me queda solo este punto. Que evidentemente... Solo con estos... Bueno, estos los voy a mover aquí. Para dejar... Estos todos tienen movimiento 10. El que menos hombres tiene es uno de estos de 37. Ese le puedo dejar ahí. Para intentar en la siguiente el todo por el todo. Y estos... No tienen punto suficiente de asalto. Pero vamos a atacar. Nada. Es curioso. Esa unidad que le acabo de echar ahí del búnker... Es la que dispara aquí. Pues nada. Queda un turno, creo. Vamos a finalizar y a ver qué hacen los rusos. O sea, con esta. Qué pena. Del búnker! O sea... Qué pena. O sea, qué pena. No lo hay por debajo. Es calza lo hinaus en la siguiente. Y este es el búnker. Joder. A ver... Joder. No lo hay por cumprir... ¡Uff! Pues ya no creo que... Turno 12 de 12. Habiendo metido aquí el 2 unidades... Ya no creo que pueda conquistarla. Vamos a darle con toda la artillería. Aunque no hace nada. Es que no les causa ni fatiga. Vale, pero sí que creo que voy a mover... A todo lo que pueda. Y vamos a saltar a ver qué sale. Vamos a saltar primero con estas dos de aquí. Y luego a ver qué puede hacer todo esto otro que ha pilado aquí. Venga, este es el todo por el todo. Hay uno Disrupted. Pero han resistido. Vale, les quedan 10 de movimiento. ¿Y estos pueden asaltar? Sí, pueden asaltar. ¡Uff! A ver si tenemos suerte. Ya hay una unidad Disrupted. No han resistido. No han resistido. Lo han resistido. Ya no les echo de ahí. Lástima. Sí, una lástima. Qué pena. Me ha faltado un movimiento ahí. Vale. Después voy a dar a finalizar el turno. Ataque de los rusos. Vale. Bien. Cataque de los rusos. Lo que pasa es decir. Uh, una unidad mía Disrupted, eh Fatiga 102 Tiene Qué pena, ha faltado un turnito, eh Ha faltado un turnito Para haberlo conseguido, yo creo Vale, ya se ven Todas las unidades Rusas y alemanas Dice que Que hemos superado el tiempo del escenario Sí, así que Vamos a ver lo que me dice Vosotros no lo podéis ver, ya sabéis Porque no he logrado capturar Os lo voy a decir yo la puntuación Porque vosotros no podéis verla Porque este juego, yo creo que es como muy antiguo El programa este, eh Logro capturar la ventana, pero todas las ventanas emergentes Y todo eso no se ve nada Pues es un empate Me han dado un empate Total de puntos, 257 Los rusos han perdido 298 hombres Y yo he perdido 172 hombres Así que me han dado Un empate Pues yo no sé si le veía Si, es que era muy difícil Bueno, y eso que he logrado Pues al final he tomado Más de las que pensaba Que iba Que iba a llegar a tomar, eh Ha quedado solo esta posición Y bueno, fijar es que todo lo que tiene el rusos O sea, esto lo llega a llevar un jugador humano Y te mete todo esto en la cocina Fíjate que de unidades tiene por aquí Y todo esto que tiene aquí Para 12 turnos Vamos Un jugador humano Te mete todo esto aquí en la colina Y no entras ni de coña Fíjate, tenía por aquí unidades De 50, 25 hombres Que todo esto podía haberlo trasladado Incluso haberme retomado Haberme reconquistado algún Algún punto Bueno No me sabe bien el empate Habiendo tomado todos los puntos menos uno Pero Joder, es que han resistido ahí Como han resistido Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahí está el empate Pues nada chicos Pues Vamos a poner la musiquilla de punta de lanza Que tanto nos gusta ¿Vale? Pues muchas gracias Por haber estado Todos ahí Nicolai Muchísimas gracias por ese prime ¿Vale? Sam Muchísimas gracias también por comentar en el chat Muchísimas gracias a todos los que habéis estado También en el chat Aunque no hayáis estado comentando ¿Vale? Lo dicho Muchas gracias a todos Por verme En los directos Y por hacer que Que este proyectillo Pues vaya saliendo adelante Con vuestro apoyo Subiré el vídeo al canal de YouTube Espero que se oiga mejor Y no me echen la peta en YouTube En los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta luego Chao